¡Uuuh! ¡Niña Fantasma! ¡Hace tiempo yo conocí una muchachita con corazón de ángel! Era un ángel, era un ángel muy hermoso Tristemente Dios se la llevó, ahora está allá en su reino Yo daría lo que existiera, ya son treinta años y ya se fue Y todos la llamamos con cariño y mucho amor Y todos la llamamos con cariño y mucho amor ¡Uuuh! ¡Niña Fantasma! Allá estás, niña Fantasma Allá con Dios, niña Fantasma ¡Uuuh! ¡Niña Fantasma! ¡Yay! 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 Hace tiempo yo conocí una muchachita con corazón de ángel Ir a un ángel, ir a un ángel, ir a un ángel muy hermoso ¡Uuh! 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 Ahora está, allá con Dios Es un ángel, en el paraíso Y ella está cuidándome, reza por mí para ser feliz Y todos la llamamos con cariño y mucho amor Y todos la llamamos con cariño y mucho amor Oh, niña fantasma, allá estás Niña fantasma, allá con Dios Niña fantasma, oh, niña fantasma Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah